hola buenas tardes gracias por estar aquí acompañándome en el vicio de las plantas miren les vengo a compartir esta corona amarilla está hermosa ahora que la fertilicé empezó a florear y vean qué hermosa flor tiene el tono está bien bien bonito y es una planta grandecita ya es una planta madre una planta madre y miren su flor es muy grande y ahorita aquí he hecho otra otro ramito pero está ya este ya tiene esquejes miren ahí lleva los los botones de ahora que la fertilicé empezó a florear y el tono es muy muy bonito miren les muestro lleva esquejes y le puse ese esa madera para que no se doble porque ya cuando está muy así muy paradita delgadita si es con el aire si se se llega a caer y miren les coloque a todas mis coronas les he colocado este tipo de maguey chiquitos para los colibris que vengan y las abejas y este las abejas les van a ayudar a polenizar la la flor y miren está bien bien bonita miren lo que hice fue que que le puse el fertilizante en otro vídeo lo tengo les puse el fertilizante de plumeria se los se los puse porque como tengo tengo yo plumeria miren aquí está atrás está hermosa y como ellas también son del calor son del calor y este es casi el mismo estilo de planta que también se le corta el bracito y se deja secar igual que la corona de cristo entonces este ahí pensé que estaba suelta esta y es lo mismo entonces este quise tratar de de usar este fertilizante que es para las plumerias por el calor y miren si resultó este empezaron a florear muy bonito la las coronas de cristo y este lo compré en amazon entonces si me funcionó lo único que le puse muy poquito muy poquito fertilizante y este y estuvo muy bien para que no se quemaran nada más con poquito para para este intentar ver la la reacción de la corona de cristo si le iba a gustar este fertilizante y si porque como él no es plumeria pero es el mismo estilo de de que les gusta el calor que son este amantes del calor y es el mismo estilo se corta se corta el bracito se deja secar igual que la corona de cristo entonces este estuvo muy bien que le que pude conseguir este de plumeria y pues yo tengo esas dos plantas yo les digo mis hawaianas pero también les saco les puse y ya estoy esperando más flor pero ya este empezaron a florear y miren esta la flor es muy bonita en el video a ver si sale el tono es un este un este un amarillo muy bonito esta no estoy segura si es la patón shy que le dicen no no estoy segura pero esta ya la tengo de tiempo tengo varias amarillas y este yo no les tengo los nombres raras son a las que les tengo los nombres pero es muy bonita a mí me encanta el amarillo y el rosita pero vean esta 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 muy bonita gracias al fertilizante que que hace como dos semanas les dos semanas tres semanas les aplique y les cambie la maceta más grande de la que tenían entonces eso yo pienso que también les ayudo mucho el tamaño de maceta miren antes tenía una maceta más pequeña y este y ahorita ya le puse una maceta más grande y ahorita la estoy mojando más este más seguido por el calor porque el calor si ha estado a a 109 fahrenheit entonces está muy caliente y necesitan agua y esta la tengo en la semi sombra para que no sea el calor tan intenso miren esta hermosa está súper bonita se le tiene que fertilizar este con muy poquito para no quemarlas en lo que conoce uno el fertilizante pero intentando con lo que agarran los tres dedos es muy poquito el fertilizante es suficiente para ellas y las mías no son muy grandes son chicas las plantas entonces con tres lo que agarran tres dedos que es como una pizca de fertilizante eso resultó muy bien bueno nada más les quería compartir que si me está funcionando el fertilizante y les quería compartir mi mi coronita de cristo amarilla bueno aquí los dejo les enseño el fertilizante lo lo encargué en amazon y esperando que lleguen las abejitas miren les voy a mostrar el fertilizante como se ve y solamente van a tomar lo que agarra las tres tres dedos que es como una pizca una pizca de fertilizante bueno ahora sí me despido cuídense mucho gracias por estar aquí bendiciones hasta luego bye bye gracias por ver si me despido cuídense 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 gracias por ver si me despido cuídense